Novena a la Concepción Inmaculada de María, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día octavo Exaltávote, Domine, cuonian sucepístime Mil veces, dichosa Inmaculada María, que desde tu primer instante de vida, ardiste delante del Señor como lámpara del más tierno y fuerte amor, tierno como el corazón de una madre, fuerte como el de una Martí. Dichosa tú, que sola entre todos los desterrados, hijos de Eva, pudiste desde tu Concepción Inmaculada conocer y amar a tu celeste Esposo, y toda sumergirte en el torrente que emana de aquella fuente perenne de amor. Tú entonces, mientras que el mundo, ebrio de una falsa felicidad, corría tras de una sombra que huye de la tierra, tú despreciando a aquellos goces pasajeros y traidores, elegías al Señor, y amando nada más que a Él, a Él solo ofrecías el sacrificio santo de tu amor. Ah, María Inmaculada, por tu maternal piedad que sientes por los infelices que te imploran, guía y consuelo, hoy siempre, inflama y llena de santo amor de Dios, este mi pobre corazón, que quiere ser todo de Dios al mismo tiempo que tuyo. Tú arranca de tu maternal pecho una centella que inflame y todo me envuelva en un incendio impetuoso de amor, para que así, amando cada vez más a mi Señor y a ti, pueda purificado en tan santo amor, dirigir mi vuelo a los cielos, para contemplarte cara a cara en el júbilo de los santos. A María Santísima Inmaculada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malamento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oración a la Concepción Inmaculada de María Sota pulcra es María atmacula originalis, non es in te Tu gloria a Jerusalén, tu leticia a Israel, tu honorificensi populi nostri Tu advocata pecator O María, oh María, Virgo prudentísima, Mater clementísima Ora pro nobis intercede pro nobis ad dominum Jesucristo Deus Iperinmaculatam Virginis Concepcionem Dinnum Filio Tuo Habitaculum preparasti Quosumus utcui es morte Eus den fili Tui previsa Eam Ab omni la vi preservasti Nos quoque Mundos eius intercesione Ate previere concedas Perumden Christum Dominum Ostrum Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Ave María Purísima Sin pecado concebida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén